Intenso movimiento en la zona fronteriza de Ciudad del Este y esto es obvio por las fiestas de fin de año. Paola Martínez de Paraná TV se encuentra en el lugar para contarnos de cómo está la situación. Adelante Paola. Gracias compañeros, saludos a ustedes y a la amable audiencia desde la cabecera del Puente de la Amistad, del lado paraguayo. Hoy un día más que importante para los comerciantes de Ciudad del Este y deben de aprovecharlo. Resulta ser que en comparación a lo que fue todo el año, hoy se registra un importante ingreso de turistas brasileños. Quienes vienen a hacer compras, a conocer la ciudad, muchos de ellos ingresan por primera vez, otros ya conocen la ciudad. Entonces se están aprovechando, sea vacaciones, sea día libre, están ingresando a hacer compras principalmente y aprovechando más que nada las promociones y descuentos que están haciendo los vendedores por fin de año. Navidad, entonces están con las importantes promociones de prendas, de vestir, cosméticos, electrónicos, todo tipo de productos. Hemos conversado con los turistas en este caso, mayoría de ellos como siempre brasileños. Y pese a la situación, pese a la crisis que de alguna manera perjudica Ciudad del Este, ellos igual están ingresando, dicen que tienen que aprovechar, que hay descuentos. Entonces comprar de lado brasileño de alguna manera les sale también un poco más caro. Entonces aprovechan e ingresan aquí en el este del país a realizar sus compras y conocer también la ciudad y los puntos turísticos con que cuenta. Esto fue lo que manifestaron. Yo no entiendo su lengua. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿La primera vez que viste? No, no, no. Ya vim otra vez ya. ¿Sí? ¿Para hacer compras? Sí, eso. ¿Vola, vola, 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 vola? ¿Es férias? Sí, gracias. Está complicado para todo mundo. Sí. Tanto en Brasil como aquí en Paraguay está todo complicado. ¿Qué ciudad? Bastante. ¿Puca gente? No, hoy hay bastante turistas. ¿Hoy sí? Hoy sí. ¿Tiene que aprovechar? Tiene que aprovechar hoy. ¿Es la primera vez que viste a Paraguay y suele venir siempre? Primera vez. Primera vez. ¿Qué muchas veces de Paraguay hay en Brasil? ¿Cómo? ¿Qué que usted escucha de los turistas? Ah, bien receptivos. Sí, sí. ¿Para hacer compras? Conhecer. ¿Para conocer? Conhecer. ¿Y está de férias? De férias, sí. Sí, sí. ¿Pero Orio Grande do Sul, Caxias do Sul? ¿Es la primera vez que viste a Paraguay? No, hace dos años que estoy parada, pero ya viste muchas veces. ¿De férias? ¿Está de férias? De férias, no. Hoy vim a ayudar un colega mío que necesita de ayuda. ¿Para hacer compras también? También. ¿Para hacer compras también? ¿Para hacer compras? 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 ¿Para hacer compras también? Sí, tiene que aproveitar. Y vamos a ir para pasar una semana para pasear los puntos turísticos aquí, que yo creo maravilloso, ¿no? ¿Para hacer compras también? Sí, ¿de fós mismo? ¿De fós? ¿Para hacer mi primera vez entonces? No, siempre. ¿Vinemos. ¿Está de férias o si no? Ainda no, pero vamos a salir de férias. ¿Te aproveitar también? Sí, sí, solo aproveitar un poco. ¿Para hacer compras? Sí, ¿ten que hacer? El dólar dice que está muy alto, no está compensando, pero alguna cosa siempre encontramos. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, ¿vá hacer qué? ¿vá gastar dónde? En Brasil está difícil, aquí está difícil, en Argentina es peor, entonces vamos a hacer cualquier cosa. Y bien, de esta manera aumentan las expectativas de parte de los comerciantes. Era justamente esto lo que ellos esperaban, el ingreso masivo de turistas, ya que en gran parte las ventas dependen de ellos. Entonces nos resta más que aprovechar esta situación aquí en el microcentro de Ciudad del Este.